Adoremos al Rey de Reyes Que ha elevado a su madre A la casa del cielo Bella Rosa Sagrario de amor Con alegres cantos Te recibe el cielo hoy Con amor divino Te reclama el Señor Adoremos al Rey de Reyes Que ha elevado a su madre A la casa del cielo A su hija El Padre abraza hoy A su madre Abraza el Redentor Y a su esposa El Espíritu de amor Adoremos al Rey de Reyes Que ha elevado a su madre A la casa del cielo El Espíritu de amor Adoremos al Rey de Reyes Que ha elevado a su madre A la casa del cielo El Espíritu de amor Adoremos al Rey de Reyes Adoremos al Rey de Reyes Que ha elevado a su madre Adoremos al Rey de Reyes A la casa del cielo Adoremos al Rey de Reyes 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 Gracias.